Sí, uno de los pacientes ya llegó sin signo de vida. El otro paciente está con nosotros internado aquí en la urgencia, un paciente masculino del pueblo originario, a una edad aproximada de 25 a 30 años, y él está con un diagnóstico de traumatismo de cráneo encefálico moderado. ¿Johnny Gómez sería el... Así mismo, el segundo le refirió, Johnny Gómez es su nombre. ¿Llegó a referir el accidente que había? No, el paciente ingresó confuso, con un cuadro de estado confusional, lo cual solamente los datos de su nombre y compañía lo que nos pudo brindar. El detalle de cómo ocurrió el accidente no nos pudo dar muchos datos. ¿El otro ya llegó sin signo de vida? Sí, el otro paciente ya lastimosamente llegó sin signo de vida al servicio. Ahora, ¿esta persona, el que ha sobrevivido, tiene un traumatismo de cráneo y ¿qué otra lesión le presenta? Traumatismo de cráneo. El traumatismo de cráneo no presenta fracturas, no presenta otras lesiones importantes, nada más trauma de cráneo. ¿En este momento el mismo está siendo inspeccionado por los médicos? ¿Será necesario que el mismo ingrese a UTI? Ahora mismo está siendo evaluado por el médico de guardia, se le va a hacer todos los estudios correspondientes, se le va a hacer una nueva evaluación de acuerdo a los resultados y ahí se va a definir la conducta a seguir con el paciente. ¿El traumatismo de cráneo sí se confirma? Sí, tiene un traumatismo de cráneo. ¿Se tiene que pasar por tomografía o ya se le ha dicho? Se tiene que hacer una tomografía, se tiene que hacer otro estudio como radiografía, ahora vamos a hacer todos los estudios correspondientes y luego ver qué conducta, cuál sería el plan con el paciente. ¿El otro fallecido no llegó a ingresar en urgencia? No, el otro falleció, ya no se corroboró que ya estaba sin signo de vida y directamente fue a la morgue. ¿Otro accidentados también que llegaron esta mañana? ¿Dos de ellos también los pudimos observar? Sí, tuvimos otros accidentados ya desde la guardia nocturna, ya los colegas que estaban entregando la guardia, según el reporte, tres accidentados aproximadamente en la guardia de anoche y esta mañana también ya recibimos el accidentado, pero con lesiones mínimas, exporiaciones. Exacto. Bueno, entonces para reiterar, Johnny Gómez sería probablemente el nombre de este paciente que llegó desde Uype a noche. Sí, así mismo es Ronald. Exacto.